...sobre esta ola de calor que se viene, que ya empezó en toda la zona céntrica del país. Mario, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Buenos días para usted. ¿Cómo se viene esta ola de calor? Tenemos que tener precauciones, por supuesto, pero también preocupa la crisis hídrica. ¿Cuándo vuelve a llover, Mario? ¿Tenemos alguna estimación aproximada? Sí, vamos a tener lluvia el próximo fin de semana. O sea, este fin de no, el otro. Sí, el día 16, el 15 empieza a llover sobre el sur de la provincia de Córdoba y el día domingo. Tenemos un temporal de 5 días o 6 hasta el 22 de enero próximo. Mario, hay gente preocupada, obviamente, en el campo y me parece que también en el Banco Central por este tema. ¿Las lluvias van a ser importantes? Van a ser importantes, justamente, en la semana próxima, vamos a tener lluvia entre 45 a 75 milímetros en la provincia de Córdoba, con buena afluencia de caudal en los ríos serranos, y también en el norte argentino, entre 90 y 160 milímetros los acumulados. Bien, o sea que cambiaría un poco el patrón de este calor, esta ola que vamos a tener esta semana. Usted sabe que la capital de Rosario hoy tituló que vamos a tener estas olas por los próximos tres meses. ¿Usted maneja más o menos la misma información o están exagerando un poco? Me parece, primero que exagera, segundo que la segunda parte del verano va a ser más húmedo y más lluvioso. Ah, bien. Porque se viene una neutralidad débil a un niño en la República Argentina el final del verano o mitad del otoño y también mitad del invierno. Claro, cuando hablamos de niños, ¿no es cierto?, hablamos de buenas lluvias. De excesivas lluvias que vamos a tener sobre el litoral y sobre el área central. Aprepararse porque este es un año irregular. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, hace seis meses atrás, de que esta ola de calor de este mes de enero estaba prevista para finales de diciembre y los primeros 15 días de enero. Y yo dije que después del 18 de enero en adelante, vamos a adelantar, vamos a tener el periodo de lluvias de menor a mayor con expectativas de buenas precipitaciones a lo largo y a lo alto de todo el centro y norte del país. Hay que esperarla. Pero esto se venía viendo y se viene anunciando de esta neutralidad que se va a venir. Además, el INTA Castelar y otros organismos también habían advertido de que en el marzo era una niña con agua. Y esto lo que tenemos ahora no es una niña, sino son parámetros normales que suceden cuando hay unos pequeños bloqueos y no producen justamente el aire estable y húmedo sustentable en la región centro para que empiece a precipitar. Por eso, a partir del fin de semana en adelante, ya vamos a tener con mayor frecuencia aire mucho más calor y húmedo porque el centro y sur de Brasil tiene excesivas lluvias que lo veníamos también anticipando tanto febrero como marzo y mitad de enero, Brasil va a tener excesivas lluvias que eso nos va a aportar también humedad y también buena lluvia, buena caudal de agua para el río Paraná, para nuestra República. Y esta semana, Mario, esta semana, digamos, de calor violento, ¿es normal, suele suceder cada tanto o es algo excepcional? Sí, en el 2011, 2014, 2017 y 2018 tuvimos temperaturas de 41, 43 y 44 grados. O sea, no es atípico, también tuvimos un mes de diciembre y también tuvimos un mes de enero. Perfecto. Bueno, y se sabe suceder, o sea, no es que sea anormal. Siempre cuando hay este tipo de bloqueos chicos, de que no ingresan o no inyectan humedad frecuentemente y las perturbaciones se alejan y queda hasta la mitad, por ejemplo, en la zona de la Patagonia y en la zona también del noroeste argentino, que hay algunas lluvias, eso, si se está en el centro, sería muy diferente. El año pasado tuvimos días más frescos, más húmedos y más lluviosos. El año pasado, el mes de enero. El año pasado, mi finita. Mario, le agradecemos muchísimo que nos haya tirado un poquito de luz y tranquilidad también sobre este tema, así que es bienvenido cuando quiera también darnos información sobre esto. Muchas gracias.